Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y hoy he venido para que juntos podamos aclarar un tema que se ha prestado a muchísima confusión entre muchísimas personas. De ahí que nuestra reflexión se titule, la avena no tiene gluten. Si Dios nos lo permite, de esto vamos a hablar precisamente en este momento. Y lo primero que quiero hacer es recurrir a la Biblia. ¿Por qué? Pues porque es nuestro manual de instrucciones. Todo lo que necesitamos saber ha sido escrito allí y el Señor nos promete en Jeremías 33.3 lo siguiente. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es palabra de Dios. Hay determinadas cosas que de manera explícita no están en la Biblia, pero el Señor ha prometido que si nosotros le clamamos, Él va a guiar nuestro entendimiento de manera tal que podamos comprender aquello que no logramos ver claramente. La avena no tiene gluten. Y es muy importante que esto quede claro porque a día de hoy en este mundo hay muchísima gente que son celíacos, que tienen intolerancia al gluten y que han dejado de comer avena en el convencimiento de que ésta tiene gluten. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, vamos a poner cada cosa en el lugar que realmente debe estar. Con la ayuda de Dios, eso es lo que vamos a intentar. Lo primero que tenemos que saber es, ¿qué cosa es la avena? Pues la avena es el séptimo cereal más consumido en el mundo. La avena es un cereal y es un género de plantas de la familia de las poáceas, utilizada como alimento y como forraje. Si bien en épocas tempranas la avena no tuvo la importancia del trigo o de la cebada, que eran muchísimos más populares, en Asia Central se cultivaba en buena cantidad, aunque se le consideraba, ojo al dato, una mala hierba. La avena es rica en proteínas de alto valor biológico, tiene grasas y un gran número de vitaminas y minerales. Es el cereal con mayor proporción de grasa vegetal, un 54% de grasas no saturadas y un 46% de ácido linoleico. También contiene hidratos de carbono de fácil absorción, además de calcio, zinc, cobre, fósforo, hierro, magnesio, potasio, sodio, vitaminas B1, B2, B3, B6 y E. Además, contiene una buena cantidad de fibras que no son nutrientes, pero contribuyen al buen funcionamiento intestinal, porque es como la escoba que nos ayuda a barrer los desechos sólidos de nuestro organismo. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, la avena es un alimento súper bueno para nuestro cuerpo, súper nutritivo, además de delicioso. No por gusto, es de los cereales más consumidos a nivel mundial. Pero aquí estamos afirmando que la avena no tiene gluten. Ya hemos visto qué cosa es la avena. La pregunta es, ¿qué es el gluten? Pues el gluten es un conjunto de proteínas de pequeño tamaño contenidas exclusivamente en las harinas de los cereales de secano, fundamentalmente en el trigo, pero también en la cebada y el centeno, o cualquiera de sus variedades e híbridos, tales como espelta, la escanda, el kamut, el triquicale, todos ellos contienen gluten. Es la proteína responsable de la elasticidad de la masa de la harina. Digamos que es como el cemento que une los alimentos y les da consistencia y ese aspecto esponjoso y deseable que tiene, por ejemplo, el pan cuando lo hacemos. Habiendo definido qué cosa es la avena y qué cosa es el gluten, vamos a centrarnos en lo que nos interesa. Y lo que nos interesa es la afirmación de que la avena no tiene gluten. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, en este punto quiero compartir con ustedes información que obtuve del artículo La avena tiene o no tiene gluten, que fue publicada por la página Gluten Free. Así, aquí ellos nos dicen lo siguiente, ¿cuáles son las distintas proteínas de los cereales? Y esta información es importante que la tengamos en cuenta para que veamos que cada cereal tiene un tipo de proteínas que es diferente a la de los demás. ¿Cuáles son las distintas proteínas de los cereales? Pues, cada uno de los cereales tiene una proteína diferente. El problema es que, por su origen común, la estructura proteica del trigo, la cebada y el centeno y la de la avena es muy similar. Y el cuerpo puede reconocerla como tóxica en personas celíacas, desencadenando la misma reacción. Las proteínas de los distintos cereales se denominan prolaminas y son las siguientes. El trigo tiene gliadina, el centeno, cecalina, la cebada, ordeína, la avena, avenina, el sorgo, cafirina, el maíz, siena, el mijo, panicina y el arroz, orsemina. Notemos que cada proteína contenida en diferentes cereales es diferente a la de los demás. Ahora, la pregunta es la siguiente. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. ¿Por qué hay quienes afirman que la avena tiene gluten? Mis queridos amigos y amigas que me escuchan. El motivo principal es que la avena tiene una proteína cuya estructura es muy similar a la del gluten, lo cual puede provocar intolerancia en algunas personas aunque no tengan gluten. Pero hay un segundo motivo y es que tradicionalmente este cereal, o sea la avena, ha compartido campos de cultivo y silos de almacenamiento con otros como el trigo o el centeno, que sí contenían gluten. Esto provocó que durante muchos años la avena obtenida de esos campos pues no estuviera libre de gluten. Dicho en otras palabras, de forma natural la avena no tiene gluten, pero existe avena con gluten debido a la contaminación con el gluten procedente de otras variedades de cereales que sí que los tienen. Y dicho sea de paso, el gluten no es malo en absoluto. Lo malo es lo que los hombres han hecho con un cereal tan bueno y tan saludable, por ejemplo, como el trigo, que lo han manipulado de tal manera a nivel genético que han hecho o han creado plantas que para nada tienen que ver con el trigo original. Esto unido a la forma en la que actualmente se elabora, por ejemplo, el plan y las harinas ha traído consigo unas reacciones adversas a esta proteína que Dios había puesto de manera natural en cereales de secano, como es el caso del trigo, y ha hecho que lo que en un principio era bueno se haya tornado en algo pésimo. Pero el gluten no tiene la culpa de nada. El gluten es una proteína natural que Dios puso en esos cereales para que sirviera de sostenimiento a nuestro sistema. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, habiendo aclarado que la avena de manera natural no tiene gluten, pero que hay avena con gluten debido a la contaminación, ya que este cereal ha compartido campos de cultivo con otros cereales que sí lo tienen, y además silos de almacenamiento, la pregunta que sigue es la siguiente, ¿existe avena segura sin gluten? ¿Existe avena segura que puedan consumir las personas que tienen intolerancia al gluten porque son celíacos? La respuesta nos viene del artículo, ¿tiene gluten la avena? publicado por glotonesingluten.com. Ellos dicen allí, pues sí, actualmente podemos encontrar compañías que cultivan avena en campos exclusivos y sin contaminación por gluten, lo que garantiza su fiabilidad al 100%, pero cuidado, siempre debemos asegurarnos de que estén certificadas con sellos como el del sistema de licencia europeo, y también, por ejemplo, con los sellos que puedan venir de aquí de los Estados Unidos. Hablo de los Estados Unidos porque es aquí donde vivo, pero me imagino que cada país en las tiendas de productos naturales venden avena sin gluten que esté debidamente certificada por su gobierno. Por lo que a la pregunta, ¿tiene gluten la avena? la respuesta es muy sencilla. La avena segura y cultivada bajo la certificación europea o americana no tiene gluten porque de manera natural Dios no puso gluten en ella. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, termino esta pequeña reflexión. La avena no tiene gluten comentándoles lo siguiente. La avena es un alimento naturalmente libre de gluten, además de ser sumamente nutritivo y sabroso. De hecho, figura desde el año 2009 en el listado de la Unión Europea de Alimentos Libres de Gluten. O sea, para que quede claro, la avena cuando tiene gluten es porque fue contaminada, porque de manera natural no lo tiene porque Dios no puso esa proteína dentro de sus entrañas. Podemos encontrar avena sin gluten. Si usted es celíaco o celíaca, no debe privarse de consumir este excelente cereal, solo debe ir a tiendas de productos naturales para adquirir aquella avena que haya sido cultivada y procesada, además de almacenada, sin contaminación, con otros cereales que sí que tienen gluten. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Hasta que ese momento llegue, yo espero y deseo que Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía abundantes bendiciones del cielo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!